Juan era el mejor alumno en clase, la profe le enseñaba muchas ciencias Para hacer su tesis encontró en Cedia, información, datos y herramientas Qué práctica, qué útil, qué eficiente, con Cedia se aprende diferente La profe entregó y la oficina, quería enseñar con más destreza Las capacitaciones que le brinda Cedia, son certificaciones de excelencia El investigador se encontró arribando a un congreso en Italia Necesitaba conexión y utilizó el urrón, conectividad avanzada Qué práctica, qué útil, qué eficiente, con Cedia se conecta diferente Los que buscaban un congreso y querían realmente algo nuevo En el TIC ese no solo se conocieron, también presentaron sus proyectos Qué práctica, qué útil, qué eficiente, con Cedia se investiga diferente Qué práctica, qué útil, qué eficiente, con Cedia se aprende diferente Qué práctica, qué útil, qué eficiente Con tu serie se aprende diferente